Hola, hola, ¿cómo están? Mucho gusto, mucho gusto. Estamos aquí esperando a David Rebolledo, quien se va a juntar a nosotros para hacer una transmisión en vivo sobre cómo se forman las estrellas. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes ya, aquí por lo menos. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Aquí estamos desde mi casa, pero desde la cuenta de ALMA, para contarles junto a David Rebolledo, astrónomo de ALMA, todo acerca de la formación de estrellas. Todo acerca de la formación de estrellas. Espero que tengan muchas preguntas y estamos esperando aquí que David se conecte para empezar. Pueden por ahora ir contándonos desde dónde nos miran, si se escucha bien. ¿Nos escuchan bien o no? Hola, hola, hola. Sandri, sí, es cierto. Lamentablemente no podemos hacer observaciones. Bueno, generalmente de hecho se están haciendo observaciones, pero ya los telescopios no son como antes que uno mira por el ocular, sino que son puras pantallas con gráficos. De hecho sí ven la sala de controles. Pero no puedes ver efectivamente una imagen. Desde Torino, muchos saludos a Torino, a México. Qué bueno que se escucha bien. Hola David, aquí llegó David. Hola. Hola, muy bien, muy bien. México de nuevo. Bueno, aquí estamos con David entonces. Les estaba contando ya a todos que íbamos a hablar sobre formación de estrellas. David Rebolledo es astrónomo de ALMA. Él hizo su doctorado en Illinois, Estados Unidos, y por lo tanto hoy día nos va a contar mucho sobre su temática, que es la formación de estrellas. No sé si, David. Sí, sí. Muchas gracias, Nico. Bienvenido a todos a este vivo. Hoy día vamos a hablar un poquito acerca de cómo se forman las estrellas, cuál es el proceso básico de la formación estelar, y espero que les guste lo que hemos preparado por ustedes. Súper, súper. ¿Te parece que escuchan bien a David también? Verificar eso antes de seguir. ¿Se escuchan y ven bien a David también? ¿Y si es así? Hola, Cami. Mira, se conectó la Cami. Sí, se escuchan bien, escúchame bien. ¿Está la Violet por ahí? Hola, Violet. Ya, voy a dar vuelta entonces a esta cámara y vamos a poner la presentación de David. Esto es bien artesanal, chicos, porque cuando lo tengo, ¿cómo poner el computador? Más que enfocándolo. Sí, démosle, no más. Así que démosle. Démosle, partamos. Sí, esta es una charla que he dado un par de veces en distintos lugares, así que gracias, Nico, para la oportunidad. ¿Avanzalo más a la primera slide, a la siguiente? Sí. Antes de contarles un poco cómo se forman las estrellas, me gustaría darle un breve resumen muy cortito acerca de cómo nosotros estudiamos el universo. Y la principal herramienta que tenemos nosotros, los astros nuevos para poder estudiar el universo, es la luz. Esta es una foto maravillosa de una de las nebulosas más espectaculares, una nebulosa que está cerca de mi corazón porque es la que yo estudio en mi investigación diaria. Que es la nebulosa de Karina. Esta es una parte muy pequeña de la nebulosa. Y ustedes se pueden dar cuenta que hay un montón de colores, un montón de emisión, de luz, de sombra. Y esta es una foto real tomada por el telescopio Habu. Y esto es lo que nosotros, los astrónomos hacemos. Nosotros usamos observatorios para poder observar distintas partes del universo. Es la siguiente, no más, Nico. La información que nosotros estudiamos en nuestros computadores es básicamente la luz que proviene del espacio. Y la luz que nosotros conocemos, que muchas veces la gente me pregunta qué es la luz, la luz es mucho más amplio de lo que nosotros podemos ver con nuestro ojo. Nosotros podemos ver un espectro muy, muy pequeñito de lo que es el espectro electromagnético, la luz, que es el espectro visible. Y es lo que muchos televisores ven desde la Tierra, la luz visible. Pero el espectro electromagnético cubre mucho más que eso. Va desde los rayos gamma hasta las ondas de radio. Un poco más, ya les voy a hablar un poco más que ALMA es un radiotelescopio. Y los astrónomos usan distintos observatorios para observar distintas partes de este espectro electromagnético. Entonces la luz cubre mucho más de lo que nosotros podemos observar con nuestro ojo. Y los objetos emiten a distintos tipos de luz. Y nosotros tenemos distintos observatorios para capturar todos esos tipos distintos de luz que podemos usar para nuestra investigación. Dale, no, Nico. Por ejemplo, esta es una imagen del Sol, nuestro Sol, a distintas longitudes de onda. Entonces estas son imágenes tomadas por distintos observatorios. Tenemos una imagen de rayo X, esa imagen roja. Tenemos ultravioleta. Tenemos una luz visible. El Sol, la luz visible, es blanca. Si nosotros pudiéramos ver directamente al Sol, nos daríamos cuenta que el Sol es blanco. El infrarrojo y el rabio. El Sol emite a todas esas longitudes de onda y nosotros tenemos distintos observatorios. Y se pueden dar cuenta que hay distintas cosas que se pueden observar del Sol. Nosotros cada vez que observamos una longitud de onda, observamos distintas partes del Sol porque cada parte del Sol emite una luz distinta. Dale, no, Nico. Eso es un ejemplo. Y nosotros hacemos lo mismo con el medio interestelar. ¿Qué es el medio interestelar? El medio interestelar es todo el material, todo el gas, todo el polvo que existe entre las estrellas. Cuando los astrónomos dicen, ah, los astrónomos observan las estrellas, sí. Hay un área de la astronomía que se dedica a observar las estrellas. Pero hay una gran comunidad de astrónomos que se dedica a observar lo que está entre medio de las estrellas. Todo el material que existe entre estrellas y ese es el medio interestelar. Y de ese medio interestelar es donde se forman las estrellas nuevas. Es por eso que es importante que ustedes sepan que el medio interestelar es de donde se forman las estrellas porque es el tópico de esta charla. Perdón. Eso, Nico. Gracias. Dale con la siguiente slide, Nico. Por ejemplo, esta es una imagen de la nebulosa de Carina, de nuevo. Es una imagen en la izquierda, es una imagen que se observó con un observatorio infrarrojo. Entonces, nosotros obtenemos ciertos detalles y ciertas cosas de esa nebulosa, observando el infrarrojo. En la imagen del centro está la imagen del óptico, observada con el observatorio Hubble, si no recuerdo mal. Y ahí nosotros podemos observar, se dan cuenta, si Nico puede mover un poquito hacia el infrarrojo y hacia los rayos de aquí, se dan cuenta que la emisión es completamente distinta. No se parecen unos a los otros porque cada longitud de onda describe y muestra una cosa distinta. El infrarrojo observa el polvo que es un poquito más caliente. El óptico, todas esas partes oscuras muestran la parte del gas que es un poquito más frío, que absorbe la luz, por lo tanto por eso se ve estos manchones más oscuros. Y los rayos X ya te muestran cosas que son mucho más energéticas. Entonces, todo eso, toda esa estructura, todo ese tipo de emisión, nosotros la condensamos, la ponemos en términos de ciencia, en términos de la física, y nosotros podemos sacar conclusiones acerca del estado físico de todo ese material que es el cual va a formar la estrella posteriormente. Dale, Nico. Y un último ejemplo, esta es una imagen de la Vía Láctea a distintas longitudes de onda. Si ustedes salen una noche, pues si es que van al sur, si es que van a San Pedro de Atacama, al norte, ustedes se encuentran, van a mirar una línea blanquita, muy blanquita en el cielo, que es la línea, una mancha bien blanca que cruza el cielo, que es la Vía Láctea. Y esa es una de las formas que nosotros podemos ver. Cada una de esas fotos es la Vía Láctea como la veríamos si pudiéramos ver en el infrarrojo, en rayo X, etcétera, etcétera. Entonces, para que les quede claro, la luz nos da una herramienta, pero no solamente la luz que nosotros podemos ver con nuestro ojo, sino que la luz que podemos observar usando telescopios de alta tecnología. Y para eso, siguiente slide, para eso entonces usamos estos observatorios que están en distintas partes de la Tierra. Ustedes se dan cuenta que aquí hay como unos colores, está el color morado, está el color como un acuíris que está en medio y la parte roja que está hacia la derecha. Toda esa es la luz que logra penetrar la atmósfera y llegar hacia la superficie donde está nuestro observatorio. Y se dan cuenta que hay unas ventanitas donde esa emisión puede llegar a la superficie, en la parte del óptico, que es la que llega a la observatoria que está en medio, y la parte del radio, que está donde hay una antena. Todas las otras longitudes de onda son absorbidas antes de llegar a la superficie de la Tierra. Entonces nosotros necesitamos mandar observatorios espaciales, como lo que ustedes ven ahí, para que observen a esas longitudes de onda que no logran llegar a la superficie de la Tierra porque son absorbidas y son modificadas por la atmósfera. Y en el siguiente slide muestro un par de ejemplos de dos telescopios súper famosos que han sido usados fuertemente por la comunidad científica, Spitzer y Herschel, que son observatorios que han observado en el infrarrojo. Y son dos observatorios que han producido grandes mapas de distintos objetos y que han sido súper importantes para la comunidad en los años pasados. Y como esto es una charla de ALMA, ALMA es un observatorio espectacular, ALMA es un conjunto de antenas, 66 antenas, que están en el norte de Chile, cerca de San Pedro de Atacama, en la parte de la cordillera. Y es un observatorio multinacional, está fundado por tres instituciones, el Observatorio Nacional Astronómico de Japón, el Observatorio Nacional de Radio Astronomía de los Estados Unidos, y el Observatorio Europeo del Hemisferio Sur, que es de Europa. Y ellos tres, junto a la colaboración del gobierno de Chile, fundaron ALMA, que es el rayo telescopio más potente hasta ahora creado por la humanidad. Vale, Nico. Ahí está ubicado, las antenas están ubicadas a 5.000 metros de altitud, en un llano llamado el Llano de Chacnantón, cerca de San Pedro de Atacama. Y como les dije, son 66 antenas que observan al mismo tiempo de manera coordinada. ¿Y por qué es importante? Yo les voy a contar un poco ahora por qué es importante, porque las ondas de radio son las que nosotros nos van a contar un poco cómo se forman las estrellas. Es súper importante cómo la observación de ondas de radio le ha dado un avance al área de la formación estelar desde que ALMA se volvió, desde que ALMA está funcionando. Dale, Nico. Aquí les voy a mostrar una imagen acerca de una foto desde arriba, desde las antenas, después de una nevazón, y eso es la antena observando un objeto en el horizonte. Y nosotros la usamos, lamentablemente ahora por el asunto del coronavirus, no la estamos usando, los emotivos están completamente apagados, pero las antenas funcionan día y noche cuando los emotivos están funcionando de manera regular. Ok. Vamos ahora a lo que nos nos convoco hoy día. El proceso de formación estelar es un fenómeno muy complejo. Todavía no tenemos un entendimiento completo de cómo se forman las estrellas. Tenemos ciertos pedacitos que hemos estado juntando en las últimas décadas y ahora con ALMA tenemos mucha más información que antes no podíamos tener. Ok. Así que yo voy a dividir la charla en dos cosas, en dos partes. dónde se forman las estrellas y luego les voy a contar un poco cómo se forman ellas. ¿Dónde se forman las estrellas? Creo que había había una... ¿Lo estáis viendo con Keynote? ¿Lo transformaste a PDF, Nico? Ahí sí. Dale. Te avanza la siguiente. Ahí. Eso. Perfecto. Esta es una imagen, un pedacito de la Vía Láctea en el espectro visible, es decir, como nosotros lo veríamos con nuestro ojo y tiene un... digamos que tiene un ancho más o menos de unos 40.000 años luz, por ejemplo. Si ustedes se dan cuenta, hay partes que son brillantes y hay partes que son oscuras. ¿Ok? La parte brillante es toda la luz que emiten las estrellas, como son tan chiquititas, se ve algo muy difuminado y todas las partes oscuras que ustedes ven son lugares que antes, en la década de los 70, cuando todavía no teníamos toda nuestra instrumentación, pensábamos que eran regiones donde no había nada, que eran regiones donde era vacío. Pero con el desarrollo de la astronomía infrarroja, nos dimos cuenta que dentro de esos lugares oscuros, en realidad, sí hay cosas que están pasando y en realidad esas partes oscuras son nubes moleculares, son nubes muy frías que al ser tan frías absorben la luz que está detrás, por lo tanto, se generan estos manchones oscuros. Entonces sí, Nico, le dais para adelante a la... de nuevo. Eso, otra vez. No, espera que se me salió. Ahí sí. Entonces vamos a ver un pedacito chiquitito de esa, dale nomás Nico para que haga el zoom, entonces vamos a ver ese pedazo más chico, pues hacemos un zoom, ahora vamos a 200 años luz y ahora si hacemos de nuevo un zoom hacia una parte más chiquitita, vamos a un espacio, bueno, ahí la vamos a ver de nuevo Nico, y tenemos un espacio de un año luz y se dan cuenta que hay como un bolsón bien oscuro donde no hay nada y como yo les decía antiguamente se pensaba que era un lugar donde no habían estrellas, todas las estrellas que están alrededor y por alguna razón había un vacío en el interior, solamente observábamos con ondas en el óptico y luego si avanzáis en la siguiente Nico cuando se desarrolló la astronomía infrarroja nos dimos cuenta que si observamos el infrarrojo tiene una particularidad el infrarrojo atraviesa la luz que la luz infrarroja puede atravesar esta parte oscura y nos dimos cuenta que dentro de estos lugares sí habían cosas pasando, sí habían estrellas que se estaban formando o estrellas que existían ahí que estaban tan metidas adentro de esta nube que la luz no podía escapar pero la luz óptica pero la luz infrarroja sí podía escapar entonces si nosotros nos poníamos unos lentos infrarrojos podíamos ver dentro de esta de estas nubes oscuras tal y no van y esto es un snapshot que le saqué a uno de los videos que tiene Alma le recomiendo que vayan al portal de YouTube de Alma donde están todos estos videos que explican estas cosas que yo les estoy contando y la particularidad ahora en el Instagram TV perdón también está en el Instagram TV ahora perfecto entonces la particularidad de las emisiones de radio así como las del infrarrojo es que estas longitudes pueden atravesar estos murallones de material que oscurecen la luz la luz visible o la luz óptica entonces la luz óptica va viajando pum con esta muralla y no puede atravesar por lo tanto nosotros no podemos verla pero las emisiones de radio sí pueden verla entonces es por eso que Alma juega un papel importante en la observación en la formación de estrellas porque las estrellas se forman al interior de estas nubes oscuras que son muy tensas las cuales nosotros denominamos nubes moleculares las nubes moleculares son estas nubes muy oscuras son muy frías que tienen hace unos tamaños gigantes de 1 a 30 años nosotros estamos hablando de cosas mucho más grandes que el sistema solar y tienen temperaturas que son de menos 260 grados Celsius entonces son cosas muy frías y que están en el espacio y dentro de estas nubecitas es donde se forma la estrella pero como estas estrellas cuando nacen están dentro de este material tan denso necesitamos observar con ondas de radio o con ondas de infrarrojo para observar qué es lo que está ocurriendo dentro de estas regiones dale nomás Nico a la siguiente unos datos bastante rápidos el elemento más abundante que existe dentro de estas nubes moleculares es el hidrógeno molecular que es una molécula formada por dos átomos de hidrógeno pero aparte de eso también hay un montón de otra química que se produce que se producen moléculas como el monóxido de carbono y otras moléculas más complejas que luego cuando se forma una estrella todas esas moléculas van a quedar en el ambiente y todos los planetas que se forman con este mismo material van a tener esa misma química entonces la química que existe en la tierra es derivado de la química que existía en el gas que formó a nuestro sol entonces estos nudos moleculares le dan el material la materia prima de los cuales se van a formar la próxima generación de estrellas y la próxima generación de planetas también hay polvo etcétera etcétera de luna hacia adelante este de nuevo es una imagen óptica de la región de Orión si ustedes se dan cuenta con la imagen óptica no se ve mucho pero si nosotros observamos la misma región con la luz infrarroja nos podemos dar cuenta de que hay una estrella en formación adentro por lo tanto gracias a la luz infrarroja y con las observaciones de radio nosotros podemos obtener información valuable de cómo se forman las estrellas entonces en conclusión ¿dónde se forman las estrellas? en las nubes moleculares que son el grupo de gas o esta aglomeración de gas gigante que son mucho más gracias que el sistema solar y dentro de estas nubes después no se forman las estrellas dale nomás Nico ahora pasamos a la parte de cómo se forman las estrellas y yo lo voy a dividir en tres se forman por el colapso gravitacional luego por la creación de un disco de material alrededor de la luz estrella y luego la inyección de material en chorros de alta velocidad yo les voy a mostrar un poquito acerca de esto es como una 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 estructura o un timeline de cómo se forma la estrella esto es un dibujo una cosa artística arriba está la cosa artística abajo hay datos reales que yo les voy a contar un poco pero esto es como un resumen entonces la formación estrella sucede con una una nube que tiene aproximadamente un tamaño de 5.000 unidades astronómicas una unidad astronómica es la distancia promedio entre la tierra y el sol entonces parte con un objeto con un grupo una nube de gas que tiene más o menos 5.000 veces el tamaño de la distancia entre la tierra y el sol luego en el interior de este lugar se condensa por efecto de gravedad se condensa una parte y dentro de esa parte se genera un disco con una estrella que se forma en su centro y un disco que gira alrededor y que empieza a inyectar gas hacia ambos polos ¿cuál es el proceso que sigue? Dale nomás Nico yo les voy a mostrar un poco cómo se genera ese proceso entonces el colapso irracional si ustedes consideran un pedacito de gas que está por ejemplo en esta nube y nosotros nos concentramos en ese pedacito nosotros podemos pensar de que hay dos fuerzas principales que están peleando para ganar en la superficie de este pedacito de gas primero está la fuerza gravitacional que depende de la masa de ese pedacito y la otra es lo que nosotros llamamos una fuerza de presión o una fuerza termal que depende de la temperatura ¿ok? esas dos fuerzas la fuerza de gravedad trata de comprimir el material por la masa por la gravedad y la temperatura y la fuerza termal trata de expandirla ¿ok? si ustedes lo pueden ver por ejemplo cuando hierven cosas cuando la temperatura aumenta en un gas el gas tiende a expandirse por lo tanto se expande y la fuerza de gravedad la comprime entonces son dos fuerzas que están peleando constantemente que engañen si la temperatura disminuye la fuerza termal o la fuerza de presión la presión que ejerce la alta temperatura esa fuerza empieza a disminuir por lo tanto la fuerza de gravedad empieza a ganar por lo tanto eso empieza a colapsar la fuerza de gravedad gana 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 y la fuerza la fuerza que depende de la temperatura disminuye su fuerza disminuye su intensidad por lo tanto se genera un colapso ¿vale? entonces nosotros podemos predecir un poco cuando nosotros observamos con nuestra antena podemos ver cómo se distribuye el material dentro de ese gas que está colapsando y nosotros podemos ver lo que nosotros digamos los espectros que es básicamente la emisión de las partículas a medida de que ellas se mueven ustedes pueden ver el lado derecho que ven como unos cerritos cada uno ese cerrito describe cómo el gas se está moviendo nosotros podemos modelar eso a través de la física que conocemos y podemos compararlo con la observación entonces en la izquierda está la predicción que es lo que nosotros observamos cuando algo colapsa y te dan cuenta las flechas empujan hacia el centro y que es lo que observamos nosotros de objetos que nosotros creemos que están colapsando entonces evidencia científica de que algo está colapsando ahí está sigamos con el siguiente lo otro que yo les quisiera mostrar yo creo que usted ya mucha gente sabe lo que es el momento angular yo les voy a mostrar un video de Patineros Hielo que demuestra lo que es el momento angular el momento angular es una característica física del cuerpo de movimiento que están rotando entonces se dan cuenta que la persona está girando ok y ese momento angular depende de dos cantidades depende uno de la estructura del objeto que está girando en este caso por ejemplo si te ves la ecuación L es igual a IW y te describe la estructura de lo que estamos viendo y W describe la velocidad de rotación eso es constante ok entonces si usted se da cuenta tiene los brazos abiertos por lo tanto y que el momento de inercia es grande entonces la velocidad de rotación es pequeña a medida que ella encoge su brazo aunque se quiera más rápido porque el momento angular tiene que mantenerse constante por lo tanto a medida que los brazos de la patinadora se encogen la velocidad tiene que aumentar para que el momento angular se mantenga constante ok eso sí por importante porque eso exactamente le ocurre a las nubes cuando colapsen dale hacia adelante nomás Nico ah pues no se lo va a mover después ahora lo que voy a mostrar un poco es una fuerza que hace una contraparte eso que es la fuerza centrífuga dale nomás entonces si nosotros tenemos dos cuerpos que están por ejemplo que están girando aquí hay dos hermanitos jugando entonces el hermano mayor empieza a a rotar y empieza a agarrar más velocidad entonces se genera una fuerza de empuje hacia afuera mucho mayor hasta que la niña está la niña está perfectamente bien donde pasó nada lo que nosotros denominamos lo que es la fuerza centrífuga dale nomás Nico eso exactamente lo ocurre a una nube cuando cuando colapsa hay una nube que está girando a una cierta a un cierto tamaño entonces tiene una cierta velocidad y cuando cuando la nube colapsa se hace más chica dale nomás Nico como el momento angular se conserva significa que va a empezar a girar pero va a empezar a girar más rápido entonces tenemos una nube que gira a una cierta velocidad de rotación y a medida que la fuerza agredada hace colapsar hace que su tamaño disminuye a lo mismo como lo hizo la pecinadora que cogía sus brazos la velocidad de rotación es mucho más rápida ok ahí tenemos una nube de cierto tamaño que gira a una cierta velocidad colapsa se hace más chica por lo tanto gira más rápido entonces se genera un balance dale nomás Nico se genera un balance se genera una protoestrella en el centro y se genera un balance entre el material que está girando más rápido por lo tanto la fuerza empuja hacia afuera y la fuerza de gravedad la empuja hacia adentro por lo tanto se genera un equilibrio ok y ese equilibrio genera la creación de un disco eso es generar la creación de un disco y eso es muy bonito en teoría y nosotros realmente los autónomos lo que hacemos es observar evidencia entonces hay un montón de evidencia ustedes se pueden meter al portal de ALMA también para verlo pero yo elegí un caso muy importante de un proyecto de ALMA que fue publicado hace poco si ustedes miran hacia el cielo y observan la constelación de Orión para mucha gente son las tres marías que son las tres estrellitas que ustedes ven en el centro en esa región rojiza y azul hay un gas que está formando estrellas la región de formación de Orión es una de las regiones más cercanas que podemos observar por lo tanto podemos tener muchos detalles acerca de cómo se está formando la estrella qué pasa con Beetlejuice creo que el Nico lo comentó hace poco Beetlejuice está volviendo a recuperar su brillo y llegó a un mínimo y luego empezó de nuevo a subir en su brillo por lo tanto es muy dale nomás es muy poco probable de que Beetlejuice explote como una supernova como se había especulado en principio aprovechando la pausa un poco preguntaban si la fuerza centrífoga es una fuerza o es solo inercia no, es un efecto de inercia exactamente nosotros igual lo llamamos como una fuerza porque se siente como una fuerza en el sistema no inercial ya disculpen bueno los problemas del teletrabajo vamos a decir sí dale démonos ya démonos entonces aquí tenemos la región de formación estelada de Orión y un grupo de astrónomos hizo una observación de un montón de lugares donde nosotros creemos que se están formando estrellas y estas son las imágenes aquí hay dos imágenes en una parte tenemos una una parte filamentaria que es la observación del gas y todos estos recuadritos que ustedes ven a ambos lados son observaciones mucho más detalladas que se hicieron con dos observatorios las cositas estos como discos azules fueron observados por ALMA y los otros que son medio naranjados fueron observados por el BLA que es un observatorio de radioautonomía pero que está en Estados Unidos que observa a otra longitud donde también es radio y lo que hicieron estos astrónomos es usar nuestros dos observatorios usaron los mismos objetos y compararon las emisiones que se observan en esos lugares y se dan cuenta que aquí están los discos como yo les contaba cuando se genera este efecto como los discos se forman una vez que la estrella una vez que el gas colapsa y se empieza a formar una estrella ah bueno para mencionar una de las gracias Nico Amy Stutz es una astrónoma que trabaja en la Universidad de Concepción y ella es una de las principales investigadoras de este proyecto así que la astronomía chilena es presente en estos descubrimientos espectaculares que nos da ALMA estos días esto es una una visión de nuevo de estos discos que yo les mostraba la parte azul es lo que observó ALMA y la parte rojiza en el centro es lo que observó el BLEA y ALMA observa todo lo que tiene con el polvo que está alrededor el polvo caliente y BLEA observa toda la parte del gas central donde se están formando las clases entonces tú como les decía en un comienzo nosotros combinamos ambas ambas observaciones para poder sacar una conclusión acerca de qué es lo que está ocurriendo dale nomás Nico estamos casi casi aquí estoy volviendo un poco a lo que les mostaba anteriormente entonces de nuevo tenemos una en la parte más izquierda tenemos una nube bastante grande que colapsa se genera un disco alrededor y ustedes se dan cuenta que en la parte de arriba en los discos tienen como unos jets que ocurren hacia ambos lados y en la parte de abajo en la parte más negra es las observaciones y los jets que se observan de manera real en datos real entonces nosotros podemos comparar derechamente lo que la teoría nos sugiere y qué es lo que realmente las observaciones nos dicen que está ocurriendo entonces una vez que se genera una estrella en el centro una protoestrella porque no es una estrella probablemente tal y tenemos un disco que está alrededor se genera un problema porque si nosotros calculamos con matemáticas y con física cuál es la masa total que tiene que tener esa estrella muchas veces ese número nos da con las observaciones de las masas de la estrella que nosotros observamos es decir tiene que haber un mecanismo que permita que todo el gas que está en este disco que está alrededor de la estrella central vaya hacia dentro del disco y la estrella crezca es decir que la estrella se coma un poquito el material que sigue girando alrededor del disco que es donde posteriormente se van a formar los primeros yo les voy a mostrar una imagen para la maravillosa después y para eso se propuso una idea de que los discos si es que el material que cae en el centro de la estrella se generan unos jets que salen eyectados de manera espectacular en ambos foros de manera direccional entonces dale Nico esta es una imagen del Hubble donde usted se puede dar cuenta en el centro de un disco hay gas que está alrededor y usted se da cuenta si le hace clic Nico va a mostrar una flecha de los jets que salen eyectados del centro de esta estrella que se está formando una estrella que se formó hay material que está siendo acreditado está siendo comido por esta estrella y esos jets salen expedidos de manera a velocidades que superan los 10.000 km por segundo en ambas direcciones entonces nosotros podemos ver al observar esos jets que hay una estrella que se está formando en el centro de esa región esas son regiones que se llaman HH hay otro ejemplo que son estrellas que son lugares que se denominan HH porque fueron descubiertas por todo autrónomo Herbie and Haro por eso se llaman Herbie and Haro objects HHH objects y aquí tenés maps si tú lo ves ahí Nico te das cuenta que esta es la región de Karina está lleno de lugares donde tú puedes ver los jets que salen disparados por todas partes ok entonces la teoría sigue avanzando las observaciones siguen confirmando lo que es eso y aquí si el así clic te va a mostrar cómo los jets van avanzando son observaciones reales y cómo ese jet aumenta las letras que se ven abajo están fijas en el espacio y te da cuenta cómo este jet ha ido avanzando en un tiempo de año las velocidades de los jets van entre 100 incluso hasta un poco más de miles de kilómetros por segundo y son fenómenos espectaculares y esos jets nos indican que hay regiones que se están formando hay regiones donde se están formando nuevas estrellas dale nomás Nico volvemos de nuevo entonces llegamos a la última etapa de la formación de estrellas para recopilar una nube colapsa se forma una estrella en el centro con un disco ese material empieza a ser comido por la estrellada central y empieza a eyectar material hacia ambos dale Nico luego de eso que la estrella se tranquiliza un poco porque el inicio principal de la formación de estrellas es súper caótico tiene mucha energía la estrella emite mucha energía mucha radiación después se genera un periodo donde hay más calma por lo tanto el disco se puede asentar y se empiezan a formar unos suquitos como se da cuenta usted en ese lugar en esa imagen real tomada por el observatorio ALMA también de H.A.L. Tauri y en ese disco es donde se empiezan a formar los planetas posteriormente el proceso que yo les mostré antes desde el colapso de una nube hasta la formación de la estrella estamos hablando de unos pocos millones de años el colapso dura 100.000 años y luego desde que se forma el disco y eso se puede demorar 1.000 1.000 1.000 o 5 millones de años entonces es relativamente rápido para el tiempo cósmico por supuesto pero luego que esperamos un poco más se generan cosas después cuando esperamos el tiempo de vida del sistema solar es de 5.000 millones de años tenemos un sistema solar como el que tenemos nosotros y acá hay una comparación a escala en comparación del H.A.L. Tauri y el sistema solar el H.A.L. Tauri es mucho más grande que el sistema solar creo que el anillo más largo es la órbita de Plutón y en los surcos más oscuritos que ustedes ven es donde se supone que se están formando unos planetas en ese sistema planetario y ALMA también hizo observaciones de todos estos sistemas que se llaman sistemas protoplanetarios es decir se formó una estrella y luego se empiezan a formar los planetas y ALMA participó de manera activa a un grupo de autrónomos de los cuales tenemos dos autrónomas nuevamente Laura Pérez de la Ocea de Chile y Viviana Guzmán de la Católica que participaron en el proyecto y ellas dos junto a otro astrónomo de distintas partes del mundo con ALMA hicieron una campaña de observación de un montón de sistemas protoplanetarios y eso nos está ayudando a los astrónomos a entender cómo se forman los planetas una vez que el disco que yo les contaba cómo se formaba se formó cada uno de los surquitos oscuros que ustedes ven se supone que es un planeta no está claro no está claro que cada surco corresponde a un planeta por eso es que los astrónomos toman estas imágenes y empiezan a hacer modelamientos de la cinemática de la distribución del gas y de ahí ellos aplican modelos de formación de planetas y pueden derivar cuántos planetas se están formando pero eso es un proceso un poco más complicado entonces para resumir esta era la visión que nosotros teníamos de la formación de estrellas antes de 1980 recientemente nosotros pensábamos que la nube era una nube la formación de estrellas era solamente una nube volcular que colapsaba y formaba una estrella no teníamos mucha más información luego ahora con todo lo que nos ha dado el mayor observatorio nosotros podemos darle un abanico para la siguiente slide ahora nosotros sabemos que es mucho más complejo que eso en 2007 2008 2019 2020 ahora sabemos que hay un disco de acreción sabemos que hay jets hay chorro hay flujos moleculares dentro de una estrella y todo ese proceso que yo les mostré ha sido observado a distintas etapas con distintos telescopios incluyendo el aporte inmenso que hizo alma en los últimos años creo que esta es la última nico esa fue la última la última slide mañana tenemos a la misma hora a las 12 vamos a hacer un encuentro con el nico para contar un cuento para niños del nacimiento de la estrella así que mañana conéctense con sus hijos es para toda edad no hay una una edad definitiva y ahí yo les voy a contar un poco lo mismo que le acabo de contar ahora pero para para que los niños lo puedan entender de manera más didáctica así que mañana lo esperamos a las 12 para tener este cuentacuento de cómo se forma la estrella junto a ustedes solo para complementar voy a hablar un poco en inglés porque hay gente que está viendo algo en inglés pero no porque vayamos a la charla ahora en inglés sino para contarles que a la una viene por el Facebook Live de Alma una actividad en inglés guys en inglés we're going to have an English activity of the Facebook Live page in 20 more minutes so you can watch there Loreto Parcos another astronomer from the North American who is going to share her wisdom with us ok so that's one thing lo otro como invitaba bien David mañana a las 12 a la misma hora que hoy día pero mañana vamos a hacer una actividad similar pero para un público infantil para que inviten a todos los niños va a ser como un cuentacuento con posibilidad de hacer preguntas a David y todo ya maravilloso cuento sobre ultravioleta que es la hija de David como descubre el universo verdad si mi hija se llama violeta claro y este es un cuento que yo hice para ella y ella violeta es una aventurera que un poco viaja por el universo y nos muestra como se forma la estrella los planetas es un cuento súper simple no es nada complicado así que cualquier niño puede participar y ojalá que mañana vengan y hagan preguntas los niños y se conectan y ahora nos quedan diez minutitos para hacer preguntas y respuestas sobre sobre lo que lo que hablamos hoy día o otras cosas que queda saber sobre alma y sobre astronomía sí preguntas voy a dar vuelta a esto porque necesito sorry Nico te dije 15 minutos que dije 15 minutos no bueno claro menores de 14 no tienen permiso usar redes sociales pero la idea es que los papás inviten a los niños más pequeños a conectarse y le muestren a esa hora sí es una actividad claro un contenido exclusivo pensado para niños no es nada para adultos no se preocupen es seguro es seguro sí la idea es que se conecten los niños pero obviamente que los papás participen que los papás participen con los hijos que hagan preguntas a los papás que hablen con su hijo qué pregunta qué les parece el universo todo ese tipo de cosas que mañana vamos a estar ahí dando lo mejor posible para contestarlas oye ya pregunta tenemos ¿se puede saber el tipo de planetas observando los discos protoplanetarios de Van Halen? es la pregunta saber qué tipo de planeta es muy difícil porque los discos protoplanetarios te dan una visión general del disco los planetas son objetos que son muchísimo más pequeños que el disco por lo tanto se necesitan observaciones mucho más grandes para poder observar un planeta directamente se ha hecho ALMA de hecho lo ha logrado hay autónomos que lo han logrado un autónomo chileno Sebastián Pérez que está trabajando en la Universidad de Santiago él ha logrado observar planetas que se están formando directamente y con eso tú puedes obtener un tamaño aproximado del planeta pero eso son observaciones muchísimo más direccionadas en una parte determinada del disco el disco te da una estructura general de cómo se formó el disco los surcos te dan una idea más o menos de qué es lo que puede estar ocurriendo ahí y luego tú sabes qué es lo que hay que hay un planeta dentro de ese surco tú puedes ir con ALMA a mayor resolución y ver si logras detectar ese planeta dentro de ese surco pero como les digo es un trabajo muy complicado los astrónomos chilenos se han sacado el premio mayor y yo me saco el sombrero con respecto a la Laura a la Vivi al Seba que han hecho un trabajo espectacular para poder observar estos planetas y poder tener más información pero es muy muy complicado Oye acá alguien pregunta que no le quedó bien claro cómo se forma el jet y cómo eso baja el momento angular Ah eso es una pregunta muy difícil todavía no está muy claro eso es para poder observar el jet nosotros no usamos el jet pero para poder observar cómo eso realmente es muy difícil lo que se cree actualmente es que tú tienes la estrella y la estrella se genera en un campo magnético entonces los campos magnéticos van de polo a polo ok pues esos campos magnéticos de repente sacan unos bracitos pum pum y se expanden más en mucho más allá donde está el material donde está el disco y ese material puede seguir el campo magnético y llegar a la estrella y de ahí ser pum disparado porque la estrella está girando de manera muy rápida entonces todo eso hace que el gas que está ahí pierda el momento angular y empieza a caer dentro de la estrella son procesos físicos muy complejos hay gente que se dedica a simular esos escenarios pero las observaciones aún aún están muy detrás ALMA está ayudando un montón pero todavía no sueltan mucho trabajo por hacer para poder entender cómo el gas realmente cae dentro de la estrella que se forma es uno de los grandes temas actuales de la formación estelar ya mira acá Daniel pregunta ¿por qué si las nubes de gas se componen de varios elementos las estrellas se componen mayormente de hidrógeno y los planetas de otros elementos y no mayormente de hidrógeno? las estrellas se conforman principalmente de hidrógeno ¿y por qué los planetas no? los planetas bueno los planetas lo que pasa es que el proceso de formación de una estrella es distinto al proceso de formación de un planeta la formación de un planeta tiene que ver con el gas que queda en el disco y en el disco por ejemplo el planeta que son más rocosos tú tienes que esperar de que se forman a formar roquitas y las roquitas obviamente dependen de una formación de granos anteriormente y los granos de polvo se generan de moléculas mucho más complejas mucho más amplias y tienen mayor cantidad de otros elementos por lo tanto toda esa aglomeración de distintas cosas muy pequeñitas que tienen mucho hidrógeno pero en su mayoría no van formando bloques y bloques y bloques que hacen que se forme un planeta entonces el proceso de formación es distinto el hidrógeno siempre está presente en todas partes pero la fracción del hidrógeno que queda en un cuerpo que se forma finalmente depende del proceso de la formación una estrella se forma de gas de lo que está y por lo tanto la estrella tiene mucho más hidrógeno que cualquier otra cosa ¿de qué depende el tamaño de la estrella? buena pregunta principalmente de su masa principalmente de su masa mientras más masa tenga más grande es depende también de la temperatura que logra obtener pero me imagino que la pregunta más ahorita ¿de qué depende de que sea más masiva o menos masiva al formarse? también una pregunta muy muy difícil de contestar todavía los astrónomos actualmente están debatiendo acerca del proceso de formación de estrellas masivas las estrellas las estrellas de baja masa que son estrellas que son un poquito menos de 10 masas solares por ahí un poquito menos que eso la estructura que yo les conté ahora en esta charla es más o menos real o sea se da y nosotros hacemos los cálculos y las masas que nos dan son más o menos lo que nosotros observamos las estrellas más masivas son estrellas que tienen 20-30 masas solares hasta hace ciertos años atrás eran un misterio como se llegan a formar esas estrellas tan masivas había un debate había observaciones observaciones que nosotros teníamos soportaban distintas teorías ahora con clase alma nosotros podemos ir hacia lugares donde se está formando una estrella como lo que yo les mostré nosotros podemos compararlo eso con la teoría cuáles son las teorías que más están ahora o que han avanzado o han pasado el filtro de las observaciones es que tú puedes tener distintas estrellas chiquititas y las estrellas chiquititas se forman en grupo y esas estrellas chiquititas se pueden por la gravedad atraer y empezar a colapsar y formar estrellas mucho más grandes hay otra hay otra teoría que dice que se forma una estrella mediana sola y empiezas a agretar gas hasta que empiezas a generar a hacerse una estrella muchísimo más grande más gorda ok entonces son distintas teorías y cada una de las teorías te predice distintas cosas a distintas etapas de la formación de estrellas y con alma nosotros lo que podemos hacer ahora es ir comparar con lo que esas teorías predicen y ver si es que realmente se cumple con las observaciones pero es una muy buena pregunta los autónomos todavía siguen debatiendo con respecto cómo se forman las estrellas más grandes y hay un montón de procesos físicos que ocurren etcétera que son difíciles de estudiar pero muy buena pregunta ya vamos a ir alguien pregunta si los jets tienen algo que ver con los pulsares si los jets lo que tienen que ver con los pulsares son jets pero en estrellas de neutrones las estrellas de neutrones son lo que queda al final al final de una estrella que murió todo el material queda y como yo les decía por conservación de momentum a medida que algo se achica la velocidad de rotación aumenta entonces los pulsares son lo que queda al final del núcleo de una estrella y como es tan chico las velocidades son gigantes por lo tanto hay unos jets gigantes y esos jets si es que logran pasar por adelante si es que ese jet llega a apuntarnos a nosotros a la estrella es una luz por lo tanto es un pulso porque la estrella está girando de esta manera entonces pasa por la Tierra pasa por la Tierra pasa por la Tierra por lo tanto es un pulso por lo que se llama pulsar última pregunta ¿todas las estrellas tienen su vida como una supernova? no las estrellas masivas en general tienen su vida como supernovas las estrellas las estrellas masivas son estrellas que son más de 8 o 9 masas solares podrían terminar en supernova y en agujeros negros las estrellas que son menores de esa masa por ejemplo como el Sol que el Sol tiene una masa solar por definición son estrellas que terminan su vida como nebulosa planetaria es decir la estrella empieza a hincharse el Sol se va a empezar a hinchar a hinchar a hinchar porque va a buscar hidrógeno para mantener su vida su energía se va a empezar a hinchar en algún momento esa capa de gas se va a despegar gravitacionalmente del centro del Sol y va a quedar flotando en el aire y la parte central se va a generar como una enana blanca que va a durar por el resto pero no va a haber una explosión a eso me refiero va a haber un proceso que va a durar millones de años no va a haber una explosión como supernova y esas son las estrellas que son menos de 8 o 7 masas solares las que tienen más de 10 masas solares probablemente terminen en supernova en un futuro oye disculpa que le diga una más pero gacho ahora está ¿puede ALMA observar directamente un exoplaneta? sí sí y no bueno la pregunta directa sería ¿en discos prontos para tener cercanos ALMA puede resolver planetas? sí esa es la respuesta concreta y lo ha hecho ya otros no ya lo han hecho de hecho hay un paper que muestra la formación de un planeta y su luna alrededor verdad está bueno sí 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 ya audiencia público presente muchas gracias por seguirnos hoy día me imagino que David si quedaron muchas preguntas sin responder pueden mandárselas directamente o no sí sí no hay problema cualquier pregunta mientras yo tenga el conocimiento sí vamos a poder o si no nos las mandan a nosotros y nosotros buscamos también cómo responderlas ya y seguimos en contacto van a haber más actividades todos estos días de cuarentena así que síganos para estar al tanto y ahora a la una en inglés a la una en inglés la Loreto la Loreto Barco chilena seca nos va a contar también cosas sobre alma y astronomía y mañana un cuento para niños y a las once en inglés por el facebook live también un cuento para niños así que eso chau chau a la una chau a la una chau a la una chau Gracias.